En el consejo para la meditación de la Biblia del día de hoy vamos a hablar sobre meditar en ayunas o meditar antes de comer. Incluso el meditar la Biblia después de comer va a ser infinitamente más complicado que orar si lo hacemos después de comer. Ya hablamos sobre que orar en ayunas o antes de comer es mucho mejor, pero si vamos a ver el contraste entre hacerlo antes o después de comer en la meditación va a ser mucho más grande que incluso la oración. Para la meditación necesitamos no solo estar en oración, sino también utilizar la capacidad de nuestro cerebro para poder reflexionar, meditar, comparar y hacer todo lo que hemos ido viendo en la meditación. Entonces, si vamos a levantarnos temprano y vamos a orar en ayunas, también meditemos en ayunas. De hecho, la hermana White tiene un pasaje, no recuerdo en este momento exactamente en qué libro es. Creo haberlo leído en Consejos sobre el régimen alimenticio, que seguramente lo han sacado de algunos de los tomos de testimonios para la iglesia. Pero hablaba de que ni siquiera nos pongamos a estudiar o a leer después de comer, porque el estudio va a ser nulo. En todo caso, lo que recomienda luego de la comida es una caminata tranquila para ayudar al proceso de digestión. Pero meditar no lo hagamos después de comer, lo hagamos en ayunas. Y si vamos a meditar varias veces en el día, lo hagamos o antes del almuerzo, o antes de la merienda, o antes de la cena. Si quieren de nuevo probar si realmente hay una diferencia para verificarlo cada uno, bueno, entonces pruebe meditando antes de comer y pruebe meditando después de comer. La meditación va a ser, por lejos, mucho más bendecida cuando tuvimos toda la energía de nuestro cuerpo focalizada en el cerebro para poder realizar la meditación. ¿Qué es la meditación? Gracias. Gracias. Gracias.